Bueno, ahora seguiremos con el Evangelio de San Marcos, siguiendo el orden dado de la lectura de los Evangelios, como aparecen, primero San Mateo, luego San Marcos, luego San Lucas y al final San Juan. Bueno, Marcos era hijo de María, una cristiana de las primeras cristianas, y parece que en su casa, bueno, sí, no parece, sino que se reunían los cristianos de Jerusalén, pero también, digo, parece que esa era la casa, que la habitación esa en alto era la última cena. Marcos era primo de Bernabé, de San Bernabé, y colaboró, como creo que lo tengo dicho, con San Pedro, con San Pablo. Además, la tradición, la tradición, los padres de la Iglesia, dicen que era discípulo y también intérprete de Pedro, y habría sido el segundo, algunos dicen que es el primero, aquí están las controversias de siempre, ¿no? Algunos dicen que fue el primero, que justamente Mateo toma, como creo que también lo había comentado, una fuente de Marcos. Otros dicen que no, que fue el segundo en escribir el Evangelio. Y lo hizo porque los cristianos de Roma se lo pedían, bueno, se lo estaban pidiendo a Pedro, que se negaba, ¿no? Entonces, probablemente haya sido también la década del año 60, la composición. Y bueno, pues está ahí. Ahora, después del martillo de San Pedro, Marcos funda la Iglesia de Alejandría, en Egipto. Alejandría era un centro muy, pero muy importante de la Antigüedad. Y ahí gozó de mucho prestigio, fue su obispo, claro, murió mártir. Hay que recordar que también los restos fueron robados por los venecianos en Alejandría, cuando estaban bajo dominación ya musulmana, y los robaron y los llevaron a su catedral, ¿no? A su catedral, que es la Basílica de San Marcos, en Venecia. Ahí, claro, cada potencia marítima, en cada lugar, tenía que tener importantes reliquias. Era una cuestión hasta de orgullo, ¿no? Y la Serenísima no podía dejar de tener, que era una potencia. Uno, si no era un apóstol, por lo menos un evangelista, San Marcos. Por eso se lo representa con el León de San Marcos. Siempre fue así, ¿no? La República Serenísima de Venecia, con el León de San Marcos. Amalfi, que era otra de las potencias navales de su época, tenía en cambio, y tiene hasta hoy, reliquias y restos de San Andrés. En el primer versículo ya de San Marcos, afirma que Jesús es el Cristo, es decir, el ungido, el Mesías, y Hijo de Dios. Es decir, comienza ya con una declaración de fe terminante. Y después, a lo largo de todo el relato, va mostrando, justamente, como si fuera una demostración. Primero presenta la tesis y después lo va demostrando. Que, o va mostrando en este caso, que realmente es el Mesías y que es el Hijo de Dios. Jesús como verdadero Dios y el descubrimiento que van haciendo los discípulos. El punto central, justamente, es la confesión de que Jesús es el Mesías. Y quien lo hace, Pedro. Por eso, aquí es fundamental esa relación entre Pedro y Marcos. Pedro, en Cesarea de Filipo, está en el capítulo octavo de San Marcos, que Jesús confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y casi al final, al pie de la cruz, un centurión, que no es un pagano, un centurión romano, proclama, este verdaderamente era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Así que se cumple el reconocimiento por parte de los hombres de estos dos títulos que el evangelista ya lo había colocado al comienzo de todo. Jesús es el Mesías y es el Hijo de Dios. Y es rico en detalles también. Decíamos que, mientras que Mateo no lo es, en cambio sí, sí lo es San Marcos. Tiene un tono, digamos, más narrativo. Es rico en particularidades, en detalles. Pinta, además, la Palestina de la época de Jesús. ¿Y para quién escribe? Escribe no como Mateo que escribía para la comunidad judía, sino para los no judíos. Probablemente los que estaban habitando en Roma, como digo, porque eran los de Roma que le estaban pidiendo, le habían pedido. Para ellos está dirigido este evangelio. Porque es fundamental. La narración también, en qué parte había que puntualizar, qué era lo que había que mostrar más, de acuerdo a cuál era el ámbito que iba a recibir ese evangelio, para quién estaba destinado, para qué comunidades. Entonces, nos va detallando, nos va mostrando, nos ayuda a trasladarnos a esas pequeñas ciudades, de la ribera del lago de Genesareto, Tiberíades, a sentir, nos colocamos entre la gente, entre el bullicio, los que siguen, los gestos. Son las reacciones de los apóstoles. Es decir, nos permite, en una forma vívida, casi a asistir a lo que se fue desarrollando, esa historia, como si estuviéramos allí. Por eso, algunos recomiendan, dicen, bueno, ¿por dónde empezar? ¿Empezar por dónde? Bueno, algunos recomiendan justamente empezar por Marcos y seguir quizás por Mateo, por Lucas, quizás por Mateo, después Lucas, al final siempre San Juan, porque ya es diferente, totalmente diferente. Pero uno va viendo los distintos matices y las coincidencias y las que no coincidencias, digamos, entre los que son los sinópticos, que también eso lo hemos comentado. Bueno, otras cosas es que narra mucho los milagros de Cristo, porque también nos está mostrando justamente la divinidad, el poder de Dios en él. Además, es el que más utiliza la palabra evangelio, más de ocho veces, pero en un sentido absoluto. Es decir, el Señor es el que ha traído la buena nueva en él mismo y en él está su obra, que es la obra salvífica, que le mandó el Padre. Y que, por lo tanto, la buena noticia, ¿cuál es? Es Jesucristo. Es Jesucristo. Es la presencia de Jesucristo, la venida de Jesucristo. Otra característica es que habla o que muestra, más que hablar, el secreto mesiánico. El Señor, a lo largo de todo el texto, le va impidiendo a los distintos personajes, digamos, que van apareciendo, que revelen quién es. Por ejemplo, incluso a los demonios, ¿no? Y no hay ninguna duda que muchas cosas, las explicaba también, se lo muestra ahí, a sus discípulos solamente. En ese, digamos, ámbito del secreto mesiánico, en ese misterio, que envuelve todo porque no se tiene que revelar hasta el momento oportuno, sin embargo, le va revelando cosas a sus discípulos en privado, digamos, con más claridad. Y los va preparando para que reconozcan a Él, que lo reconozcan como el Salvador, que viene a redimir a los hombres. Pero no por medio como pensaban todos, incluso ellos mismos. Dicen que Judas, por eso se desencanta, ¿no? Porque esperaban al Rey vencedor, que avasallaba a todos, sino que Él les dice una y otra vez, aunque no lo entienden, no lo acaban de entender, que el Mesías tiene que sufrir y que a través del sacrificio en la cruz va a ser la redención. Así que, otra de las cosas que también nos muestra Marcos es que nadie puede decir quién es Jesús sino Él mismo. Esto lo vamos a ver en el capítulo 14. Y lo dice en un momento crucial, tremendo, porque es cuando Jesús está en pleno interrogatorio ante los sacerdotes, ante los principios y los sacerdotes, ante el sumo sacerdote. Cuando permanece en silencio, no responde nada, el sumo sacerdote le pregunta, le dice, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? En las traducciones, ¿no? Como el Hijo de Dios vivo, ¿no? Eres tú. ¿Y qué responde Jesús? Yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre o del Poder y venir sobre las nubes del cielo. Bueno, tremendo. Es decir, Él es el que se revela. Al final, todo este secreto mesiánico durante todo el desarrollo del Evangelio, que es el desarrollo de la vida pública de Jesús, quedó ahí y hasta el momento oportuno de Él mismo revela quién es. Y bueno, a partir de ahí, entonces es la condenación a muerte, es decir, cuando el sumo sacerdote se rasga las vestiduras, para ellos es, hasta en la actualidad, es un blasfemo, para ellos es tremenda blasfemia, es decir, hasta en la actualidad del judaísmo, Jesús es un blasfemo, es un impostor, un farsante, ¿no? Y ahí es cuando le empiezan a escupir, a taparle la cara, a golpearle, a decirle, a burlarse, profetiza, a ver quién fue, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que nos va presentando, este evangelio, que lo vamos a ver un poquito, no, repito, no vamos a ver nada en detalle, como hemos hecho con San Lucas y San Juan, sino, ir a profundizar un poco más, es decir, en vez de, el vuelo, en vez de ser tan alto, bajar un poco la altura, para tener un programa más cercano. Bueno, aquí nos detenemos. Alabado sea Jesucristo.